Hola comunidad, en el video anterior estuvimos hablando de cómo conectarnos a un servidor GNU Lino o un servidor BCD a través de un cliente SSH. Para este caso usábamos OpenSCH que está disponible como un paquete de Termux. En un video anterior explicaba qué es lo que es Termux y cómo usarlo. Hoy también veremos cómo conectarnos a un servidor GNU Lino o a un servidor BCD usando otro cliente SSH, en este caso ConnectBox. Ahora, ¿por qué usar ConnectBox en lugar de Termux? Porque Termux es todo un ambiente CLI y quizás usted no quiera tener todo un ambiente CLI, sino un cliente sencillo que le permita conectarse de manera segura a sus servidores. Para instalar ConnectBox, abrimos el repositorio FDroid, tecleamos ConnectBox, ConnectBox, y como pueden observar ya yo lo tengo instalado. Presionan sobre el nombre de la aplicación, en lugar del botón Run le aparece el botón Install, presionan sobre Install y después de un periodo breve, la aplicación estará lista para usarse, presionan entonces sobre Run y ya la aplicación se le está ejecutando. Lo primero que podemos ver aquí son las opciones que tienen y las configuraciones. Dentro de las configuraciones, solo quiero mostrarles el Emulation Mode. Él viene, cuando usted lo instala, viene seleccionado Screen por defecto. No usen Screen porque le va a dar problemas para conectarse a su servidor. A su servidor, usen Xtern o Xtern 256 Color y luego, bueno, creamos una nueva conexión. Cuando usted crea una nueva conexión, tiene la posibilidad de elegir qué protocolo va a usar, si es el protocolo SSH, si va a ser un Telnet o si se va a conectar a su dispositivo Android, que sería el local. Por ejemplo, si se conecta a su dispositivo Android, le puede poner como nickname localhost, en el color le podemos poner green, agregamos y ya estamos conectados a nuestro dispositivo Android y podemos ejecutar algunos de los comandos disponibles. Ahora, como el objetivo de este video es explicar cómo conectarnos a un servidor, pues agregamos otra conexión, le dejamos el protocolo SSH por defecto, en este caso especificamos el usuario, a continuación IP o nombre del servidor, me estoy conectando a mi laptop y el color que voy a seleccionar es blue, porque para indicar que es seguro conectarse, pero también es seguro ejecutar algunos comandos. Si usted se está conectando a un servidor de producción, lo más aconsejable es que en el color seleccione un color rojo para que le esté indicando constantemente que está en un servidor de producción y que es muy riesgoso ejecutar determinados comandos. Luego le damos agregar y nos conectamos a mi laptop. Dice que sí, debemos confiar la conexión, decimos que sí. Ahora nos va a pedir la contraseña. Y ya estamos conectados a mi laptop. Ahí podemos ejecutar cualquier comando. El comando top, por ejemplo. Podemos listar. Podemos ejecutar otros comandos disponibles. Y ya damos salir, nos desconectamos y listo. Ya hemos realizado una conexión SSH a un servidor. Bueno comunidad, espero que le haya gustado este video. Esto es todo por hoy. Que si tienen que conectarse a un servidor o usted es un administrador de red y anda, no está en la oficina y debe solucionar un problema determinado, pues esta aplicación le va a ser muy útil. Espero que la usen y nos vemos en un próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!